Les comento un poquito recién, estábamos haciendo una revisión con la gerente de la asociación, con Flavia. Bueno, nosotros en realidad hemos colmado las expectativas que tenía la asociación con respecto al volumen de dinero que queríamos llegar a presentar para que llegue a la zona, a nuestra región. Estamos en 85.300.000 pesos de todas las solicitudes que se han presentado. Hay una primera parte, el primer análisis de las primeras carpetas que se han presentado que se aprobaron por algo de 56 millones de pesos. Así que bueno, estamos cumplimentando una serie de requisitos que nos pide el Ministerio de la Producción de la provincia. Y bueno, estamos a la espera de que esos papeles que nos solicitaron lleguen lo antes posible como para poder empezar a recibir los fondos. Creo que está todo medio ya finiquitado y estamos a la espera de que bajen los fondos según los que nos comentaron y por los zoom que la gerente está llevando a cabo durante prácticamente, no todos los días, pero dos veces por semana, porque también es la premura y la pregunta del productor que ha presentado todos sus papeles y que está esperando esos recursos que son tan necesarios. Así que confiamos que en estos próximos días estarán llegando el primer desembolso. ¿Fundamentalmente esos créditos para qué, digamos, para reponer qué, para qué se estaría utilizando en un porcentaje? Bueno, los mayores pedidos que fueron fundamentados son para reponer pastura, para infraestructura, también hay una necesidad importante de cuando, hablando y siendo un poco más explícito en cuanto a la infraestructura, aguada, hay muchos pedidos de que la gente necesita renovar o en casos agregar en sus explotaciones que tienen un buen sistema o más eficiente en cuanto al abastecimiento de agua de su ganado. Pero específicamente y concretamente fueron más los requisitos que fue para dotar de infraestructura como para mitigar un poco estos efectos tan adversos que tiene la sequía, cuando uno tiene la posibilidad de estar mejor armado, por supuesto que los efectos adversos son mucho menores. Por último, Pipo, y el tema del arbolado, ¿te acordás que había o no? ¿Un aporte también? Eso es no reintegrable. El tema del arbolado es subsidio, que la verdad que por ahí nos llamó la atención, por ser el hecho de que a modo de subsidio que la gente no lo puede, no lo debe devolver, que no hubo tanto entusiasmo ni tanta solicitud por parte del productor. Nosotros en el caso de Lanteri, puntualmente, que es el distrito por ahí que más conozco, hubo un par de pedidos que son de gente que se dedica a la citricultura, pero no tuvimos una gran demanda, en eso no... o sea que la gente no se enganchó, no sé por qué, pero no fue algo que despertó mucho entusiasmo y mucha... y la verdad que la gente no... no sé si no le vio o realmente no le interesa, pero no tuvimos grandes solicitudes.